Hola, muy buenas. En este vídeo post voy a explicar cómo realizar un currículum vitae de una forma que quede un poco atractiva. Este podría ser un ejemplo. Bien, para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama Canva, y este es el aspecto que tiene. Al decirle crear un diseño, nos aparecen una serie de plantillas y hay una categoría de currículums vitaes. Entonces, haciendo clic en Currículum vitae, aparecen un montón de plantillas. Y aquí sería cuestión de elegir la que más nos gustase, para darle un aspecto quizás diferente y que no fuese igual al del resto de las personas que se presentan aquí. Y bueno, ya una vez elegida la plantilla, aquí ya sería cuestión de ir sustituyendo los datos y ir escribiendo los que corresponden a cada persona. Habríamos aprovechado el diseño. Finalmente se le da a descargar y el resultado final queda en forma de PDF o en forma de imagen. Y eso ya lo podemos enviar al lugar donde vayamos a buscar el empleo. Acompañado, claro, con la carta de presentación. Y esto es todo. Un videopost muy corto, pero yo pienso que es muy útil. Hasta un próximo post.